Y para analizar las principales noticias de la semana, hoy nos acompaña en el estudio Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos antes el resumen que prepara cada semana el observatorio. La marcha de las flores a la que asistieron ancianos, jóvenes, mujeres, adolescentes y niños, terminó bruscamente, cuando parte de los asistentes que se dirigían hacia el UNAM fueron repelidos a balazos de una propiedad invadida. La presencia de personeros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no ha sido suficiente para atemperar la violencia que vive el país desde el 19 de abril. Juan Sebastián Chamorro, director de Funides, afirmó de que no haber una salida pacífica a la crisis. En el mes de julio, 1.3 millones de nicaragüenses peligran de caer en la pobreza, si perdieran sus empleos o se redujeran considerablemente sus ingresos. Guillermo, la represión contra la gente que se está manifestando pacíficamente en Nicaragua continúa. Solo en Managua, el fin de semana, se dieron dos hechos violentos. El primero fue el ataque que se perpetró contra toda esta cantidad de gente, decenas de miles que se habían concentrado en la Rotonda Jean Paul Jenny de Managua para honrar a los niños que han sido asesinados en estos dos meses de violencia. Y luego el domingo en la caravana que recorrió varios barrios de la capital. Lo que a los ojos de los nicaragüenses parece sorprendente es que estando aquí las organizaciones defensoras de los derechos humanos que esta violencia no se haya disminuido. Lo que todos esperaban era que el gobierno, como buen anfitrión, los invitó, les envió que vinieran al país. Lo que se esperaba era que esa demanda generalizada de los nicaragüenses de que ya no siga ejerciéndose la violencia ni las agresiones contra nadie iba a partir de ese momento a desaparecer. Pero como vos planteás, Carlos, esto no ha ocurrido. Y lo grave es que después de un mes, recordemos la marcha de las madres, ahora la marcha para los niños, habían ahí manifestantes, niños, ancianas, viejos, etc. Ahí es donde la gente comienza a darse cuenta de que pareciera que la situación se vuelve como irreversible de parte, la actitud pues irreversible de parte del gobierno. Y la gente también termina diciendo, entonces, ¿qué opciones tenemos? Y ese es el riesgo que puede pasar en el país, que luego la respuesta de la población hasta ahora pacífica sea también una respuesta violenta. Ya lo dijo el padre Idiá, que es rector de la UCA en una entrevista. El pueblo no puede pasar todo el tiempo poniendo el pecho. Y eso es lo grave. Aquí es donde deben interceder y poner sus mejores oficios las organizaciones defensoras de los derechos humanos. No se trata únicamente de llegar al país, hacer el levantamiento de la información, acompañar a la institución del gobierno para ver cuál va a ser la ruta que se va a seguir para las averiguaciones de los verdaderos responsables de estos hechos. Creo que ellos pueden ir más allá. Deberían revisar el mandato recibido y las experiencias que tienen acumuladas para actuar de una manera distinta en Nicaragua. La situación lo exige, lo amerita. Ya no debería haber más ni un solo muerto en este país. Y sin embargo, la ciudad de Managua y otras ciudades importantes del país están a partir de las seis de la tarde en un toque de queda impuesto por grupos irregulares armados. Ahí es donde también yo creo que el sector empresarial, el sector privado, tienen que apostar seriamente a buscar una solución inmediata. No se trata únicamente de la presentación de cifras económicas que realmente son alarmantes, sino igualmente ver que este costo humano va a continuar aumentando y por otro lado, la crisis se va a acentuar. Porque en términos de empleo, recordemos que en todas las encuestas que se venían realizando en Nicaragua hasta antes del 19 de abril, todas apuntaban que el primer problema de Nicaragua era el empleo. Es decir, esto era un país de desempleados. Ahora, con la situación que se presenta, donde ya se habla, ¿verdad?, de miles... 212 mil empleos perdidos según el FUNIDE. Espérame. Pero el cálculo que hace el CADIN es distinto al cálculo que hace el FUNIDE. Porque lo que presentó Sergio Martez es decir que si la situación continuaba, solo en el sector industrial, las pérdidas de empleo podían llegar a los 200 mil. Entonces, estamos en una situación sumamente difícil. Y eso que vos hablabas, de un estado de sitio, de hecho, ha afectado y va a continuar afectando de manera considerable la vida normal de los nicaragüenses a la par que hunde a todos estos empresarios que están digreados por todo el país, sobre todo tomando en consideración las cifras que se han presentado. A través de las operadoras de turismo no llega ni al 4% de quienes ingresan a Nicaragua. Es decir, la mayor cantidad, la mayor afluencia de turistas en Nicaragua ocurren por otras vías. Y es ahí donde la afectación generalizada debe de invitar a la reflexión y a la toma de decisiones del sector empresarial. Eso nos lleva al otro tema que está completamente ligado, que es el nuevo éxodo de los nicaragüenses que están dejando el país. Una parte por el miedo a la crisis, están sacando a sus hijos porque no quieren que sus hijos estén en una situación de violencia donde ya han casi 300 personas muertas, la mayoría jóvenes. Y lo otro es porque han perdido sus empleos. Son decenas de miles de nicaragüenses que quedaron desempleados y no tienen otra opción más que oír a Costa Rica, Canadá, Estados Unidos o España. Y aquí en el imaginario de los nicaragüenses vuelve a aparecer el fantasma de la guerra que no era tal en los 80, sino que era real. Y entonces se ven obligados a migrar. Hay una nueva diáspora de los nicaragüenses. Van a esos destinos que vos hablabas, obligados por las circunstancias. Nos vamos a quedar, como dijo en una entrevista que le hicieron a José Luis Rocha este fin de semana, él con su enorme experiencia que tiene, porque fue el fundador de la oficina que tienen los jesuitas en Nicaragua de migrantes, él dijo que el problema mayor, y eso siempre se ha dicho, es que gente con grados universitarios, con experiencia laboral acumulada, es decir, los llamados cerebros, una fuga de cerebros, se van del país y eso también va a tener un costo mayor. Ahí es donde digo yo que el análisis tiene que ser un poco más amplio de parte de quienes, en este caso, no han comprometido, como se ha esperado, en el apoyo que deben recibir quienes están en las barricadas, en las tranques, demandando un relevo político, eso no se ha dado. Ayer le hizo Carlos Fernando Chamorro una pregunta a Juan Sebastián Chamorro, lo vi en el programa esta semana, y le dijo, y el Gran Capital, los asesores del COSEP, ¿qué están pensando? Juan Sebastián le dijo que ellos desde el comienzo están pidiendo la renuncia, yo creo que la pregunta de Carlos Fernando vive en otra dirección, yo creo es que a partir de este momento, ¿qué se puede hacer o qué van a hacer? porque entre más se prolonga la crisis, mayores van a ser las consecuencias adversas y negativas para todo este país. Según el Funides, con su informe, 1.3 millones de nicaragüenses están en riesgo de caer en pobreza. Ese es el otro problema. Lo que se había logrado disminuir, ¿ya? Ha habido un riesgo enorme si para el mes de julio no hay una solución pacífica a lo que está viviendo el país y ese riesgo está latente. Yo, nosotros no decimos para el mes de julio, estamos en el mes de julio. Es decir, ya la cuenta regresiva comenzó a contar. Pero el presidente Daniel Ortega y su equipo mantienen la intransigencia y cuando digo su equipo me refiero solo a él y a ella porque según fuentes del Frente Sandinista en realidad han mantenido apartados al círculo de asesoría que tenían y las decisiones se están tomando desde el Carmen entre dos personas intransigentes. Pero ahí es donde yo creo que el presidente y el vicepresidente requieren de su cuerpo de asesores de gente de su mayor confianza que iluminen y que realmente le muestre cuál es la dimensión de lo que está ocurriendo en el país. Para comenzar que detengan a los paramilitares porque están matando a Mansalva y están sembrando el terror en las ciudades de Nicaragua. Y yo creo que esa respuesta que habló también en la entrevista que se le hizo a la señora Pulido de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que están acuartelada la policía hay una enorme contradicción. Allí es donde yo te venía diciendo vos Carlos a lo largo de este año de manera insistente que hay una enorme contradicción entre la actuación gubernamental y el discurso simbólico. Y esto sigue manifestándose. Con las tierras que han sido invadidas en distintos departamentos del país las personas que han ido a las estaciones policiales el argumento para no atenderlo ha sido que han recibido ¿verdad? Y esa fue la respuesta que dio Pulido de estar acuarteladas. Pero vos te encontrás que en un caso específico ves otra vez la contradicción el sábado con la situación difícil dramática de un muerto 10 heridos que se recuperó el terreno debido a estas acciones de los quienes estaban tomando invadiendo esa propiedad privada al día siguiente como se lo entregaron al grupo al grupo al grupo Coen pusieron unos vigilantes y aquí te encontrás que si la policía está acuartelada la mayor sorpresa que se llevó la gente es que la misma policía la que se haya presentado y los haya llevado detenidos. Pero no hay tal situación de que la policía esté en sus cuarteles la policía está protegiendo a los paramilitares hay una serie de videos de fotos que están circulando en redes sociales que han sido publicadas en los periódicos la policía es la que cuida para que estos paramilitares cometan su ola de horror en el país. Yo estoy totalmente de acuerdo pero te digo yo también el mensaje que vos envías por un lado estás enviando un mensaje a distintos sectores que van acuden a estas instancias correspondientes para que se comiencen a hacer las diligencias y se le restituyan lo que en derecho corresponde pero usted fija que el gobierno ha insistido en que no ocurre eso me estoy refiriendo cómo es que están comprando el discurso las organizaciones internacionales de derechos humanos porque ella dice nosotros volvimos a recibir una respuesta que la policía está cuartelada yo lo que te estoy diciendo es que estando ellos presentes en el país ocurre un hecho de esta naturaleza y te encuentras vos que la policía es la que llega y detiene a quienes los dueños de esa propiedad pusieron a vigilar es decir yo creo que llegó el momento y eso te lo decía al inicio de que estas organizaciones tienen que dimensionar lo que está ocurriendo sentarse reflexionar y leer cuál es el cuadro que hay realmente en Nicaragua para en las reuniones y en los intercambios que tienen con la gente del gobierno hacerles ver estas contradicciones y vamos a ver porque ha generado muchísima expectativa en el país la instalación mañana del grupo de expertos internacionales que vendrían a esclarecer investigar los hechos violentos a partir del 18 de abril que han dejado ya casi 300 muertos en el país ojalá la instalación de este grupo de expertos internacionales independientes sirva igualmente para convertirse en una especie de muro de contención y que durante lo que resta de la semana veamos que el país entra a una nueva dinámica yo creo que si hay mañana la reunión del diálogo nacional y asisten los delegados del gobierno porque ya vimos que no se hicieron presentes la semana pasada pues pienso yo que este es el momento para que se tome conciencia de lo que pueden y de están llamados a ser el grupo independiente porque por su propia naturaleza ellos tienen que actuar acompañando al gobierno pero yo creo que son tan evidentes los hechos que eso les puede permitir a ellos actuar realmente con esa independencia que está pidiendo la gente porque lo contrario el grupo independiente y con autonomía es decir no viene aquí a reforzar una tesis del gobierno viene a esclarecer los hechos de violencia y paulo abrao lo dijo la semana pasada nosotros estamos del lado correcto y el lado correcto es quienes están sufriendo la violencia es correcto ahí estamos totalmente de acuerdo entonces en correspondencia con eso nosotros es decir la ciudadanía nicaragüense lo que está esperando es que esa recomendación número 2 que hizo el 21 de mayo la comisión interamericana de derechos humanos se ponga en marcha es decir cero represión para que esta cauda de muerte que está costando enlutando al país generando diferencias rencores se detenga hay que ver también si este grupo de expertos maneja una política de comunicación abierta que los medios de comunicación que los periodistas podamos acceder a las conferencias de prensa hacer preguntas a conocer cuál es el trabajo que ellos están haciendo y no se trate de una encerrona como fue aquella negociación entre el gobierno y la OEA hace ya más de un año ojalá estas sean lecciones aprendidas yo creo que la conducta que expresó los delegados y el mismo Abrao que vino en la primera ocasión en mayo yo creo que va a manifestarse nuevamente es decir van a tener una política de puerta abierta con la ciudadanía en general porque ellos están haciendo llamados de que la ciudadanía tiene que presentarse mostrar sus casos etcétera pero también ellos como la mayoría no va a poder seguir su movimiento a lo largo y ancho del país tendrán que rendir creo informes ante la ciudadanía para ver de qué manera vienen avanzando y cuáles son los resultados que van obteniendo sobre la marcha yo creo que se va a ver algunas dificultades porque como se trata de un proceso de investigación no pueden entrar a hacerte declaraciones a fondo pero si lo que pueden decir y plantear y eso yo creo que no está vetado es explicar qué cantidad de gente está asistiendo qué tipo de información está recibiendo y cómo están comenzando a procesarla gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial de esta semana ¡Gracias!